Y en otros temas, el Valle y Cali se preparan para recibir a un gran número de indígenas de la etnia Embera-Catío que llegan del Eje Cafetero y Chocó. Desde la Secretaría de Paz del Valle, se preparan para ayudar a los indígenas Embera-Catío que desde el pueblo rico Rizaralda empezaron a llegar a Cartago. Son por lo menos 53 miembros de esta etnia que llegaron a la concha acústica La Pileta, huyendo del accionar de los grupos armados ilegales. Lamentablemente, la violencia es recurrente y se han presentado nuevos escenarios de riesgo donde hay grupos armados ilegales después del acuerdo de paz y sucede por temas de narcotráfico, por temas de enfrentamiento de la fuerza pública, garantizar la seguridad. Y nosotros hacemos la ayuda humanitaria y la atención a las víctimas que haya que reparar integralmente. Será la alcaldía local de Cartago quien inicia el plan de ayudas a estas familias, pero al parecer un grupo de por lo menos 25 indígenas se desplazan hacia la capital del Valle. Si vienen hacia Cali, en la ciudad de Cali, inmediatamente responde el gobierno municipal y nosotros, como el gobierno departamental, en cuestión de corresponsabilidad, atendemos también y apoyamos al municipio. Luego vendrá un proceso de retorno al sitio si hay condiciones favorables y un principio de seguridad que garantice no repetición a los hechos de vulnerabilidad que se han presentado. En el 2015 y en el 2021, la alcaldía de Cali tuvo que realizar todo un trabajo humanitario para retornar a por lo menos 300 indígenas que habían llegado huyendo del conflicto armado y terminaron mendigando en el centro de Cali.